...mirados y presionados. Trabajamos con la zona de baja, vulnerable. Le enseñamos, pero a la vez... Y le ponemos el trabajo nosotros en la clase 9 de julio. Para que sepan qué es lo que hace el abuelo. Y después, el tema folclore, el tango, todas esas cosas, también lo saben los abuelos. Y también lo exponen... ¿Dónde lo exponen? En el teatro. En el teatro, en el teatro, en el teatro. Eso sí lo hacen. Muy bueno. Prevenir. Un poco para que quede claro lo que nosotros tenemos, es que esto que ustedes hacen, tiene que ser cada vez más una política de Estado. Cada vez más una estructura mental de los funcionarios, de los militantes. Una cultura popular, no una cultura concentrada, donde cada uno le ponga un contenido y lo llega a otro lado. No, pero se hace. Se hace. Pero a lo que apunta Fernando, digamos, ustedes, a Dios gracias, tienen la posibilidad de hacerlo y generarlo. Sí. Y el sacrificio que eso significa, ¿no? Sí. Lo que Fernando dice es reproducirlo en cada uno de los barrios. Pero más allá de reproducirlo, es que también sea parte del gobierno, del Estado, digamos, en colaborar con ustedes para que eso se pueda hacer. Lo que pasó es que se rompió el tejido social con esta política salvaje económica del neoliberalismo en la década del 90. Era que salga ese quien fuera, todos encerrados, muertos de miedo por la inseguridad y no relacionarse con el vecino. Volver a armar ese tejido social y salir de ese miedo del aislamiento... Tiene que ver con eso, con los años de lucha que llevas vos, de muchos compañeros cansados que hoy abandonaron esa tarea y que las nuevas generaciones de líderes hoy, o mejor dicho, venían planteándose otro tipo de política, la política más asistencialista que otra cosa. Hoy ya no generan el espacio de construcción social, por así decirlo. Y la necesidad de que en cada uno de los barrios los líderes surjan, que es un poco lo que llamamos por ahí nosotros los problemas de eso, viendo la necesidad del vecino, la necesidad propia, digamos, de poder organizarnos para sacar adelante, digamos, esas necesidades. Exactamente. A veces viene un gobierno... Yo me disto desde los 16 años y la verdad que yo me quedo mucho con esos años de militancia. En esos años para llamarte militante, vos tenías que ser parte de la organización de las necesidades de tu barrio. Ahí es decir, te identificaban y eras parte de un grupo. Hoy, por el solo hecho de sentarte, ya participás y sos parte, y me parece fantástico. Yo creo que la pelea y la lucha tiene que ver hoy con la conciencia que nosotros tenemos que madurar y que tenemos que fortalecer es de ir y preocuparnos por la necesidad de nuestro barrio, de nuestros pares.